Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Se nos subió en el canal y vamos con otra misión de salvar el mundo En este caso la resistencia final Que consiste en reunir una grabación De estropajos en una zona de más de 70 Para eso, pues al darle Os llevarán a este mapa que es muy diferente A los demás, ¿vale? Aquí vale escoger cualquier misión que queráis ¿Vale? Cualquiera sirve Y bien, una vez que hayáis cogido ya la misión que queráis hacer Lo que tenéis que hacer será mirar por todo el mapa Hasta que encontráis un signo De exclamación Que es este que vais a ver aquí Y el objeto que tenéis que encontrar Es este que vais a ver aquí Pues bien, una vez que hagáis al cuadrado Ya tendréis completada esta misión Ya lo único que faltaría Pues sería terminar la misión que hayáis escogido al principio Y una vez que hayáis terminado esa misión que hayáis escogido Pues os aparecerá un vídeo Que es muy muy bueno Ya que nos daba esta información hace años De los mapas que iban a entrar en Battle Royale Así que os dejo que veáis ese vídeo chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!